¿Cuándo va a ser vuestra próxima cita? ¡Hola! ¿Qué tal locuelos locuelas? Bienvenidos a un vídeo más y esta vez con un top porque hace muy poquito estaba yo hablando con estas amigas locas perfumiles que me traigo y salía el tema de la conversación de perfumes para una primera cita pues ¿tú qué te pondrías? ¿Realmente tú eso te lo has parado a pensar? porque una cosa es pensarlo así en frío y otra es en caliente en el momento este de madre mía tengo una cita mañana no sé qué me voy a poner no sé qué me voy a tal no sé qué tal... sí seguro que muchas de vosotras habéis pasado por esas circunstancias seguramente y sabéis los nervios y el ansión que te entra por dentro así que bueno basándome en esa reflexión hoy me apetece contaros los que serían mis perfumes para este tipo de ocasiones para una primera cita y bien ¿en qué me he basado para elegirlos? pues bueno lo primero perfumes con los que yo me sienta cómoda con los que yo me sienta identificada con los que sea yo, Marta y no otra persona porque de esto que te pones un perfume que no va contigo vas incómodo todo el rato y no queremos eso en una primera cita lo que queremos es confianza, estar a gusto, estar tal y proyectar pues lo que somos o por lo menos yo así lo quiero además tampoco elegiría unos perfumes ni con una estela muy suave muy suave muy suave porque no me van a sentir y tampoco elegiría monstruos porque no sabemos la persona que tenemos al lado si los va a soportar o no ya habrá tiempo de probar ya habrá tiempo de sacar la artillería pesada relax esto es una primera cita y otra de las cosas que he tenido en cuenta por supuesto la duración han quedado fuera todos los que son así más suavitos más tal que duran menos porque no vas a estar en una primera cita tomándote una coca-cola y diciendo un momento... pa 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 pa... no, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo esta primera cita es para que los protagonistas seáis vosotros los perfumes van a ser un complemento que irá con nosotros y ya después cuando la cosa vaya avanzando ya descubrirán que somos unos auténticos locuelos que tenemos perfumes para dos vidas y media por ejemplo en mi caso y en fin básicamente eso luego ya os cuento la que es mi anécdota con todo esto porque creo que creo que os la tengo que contar ya he llegado a este punto así que nada con esas premisas con esas indicaciones de lo que estoy buscando en estos perfumes empezamos pues si pienso en una cita romántica en una primera cita de estas así pues amorosa donde está cupido ahí lanzando corazoncitos pues eso porque ya hay hay amor ahí ya es una primera cita pues eso que ya ya hay chispas bueno pues para eso mi perfume el que directamente asocio a esas cosas es el trésor luminous ésta es un flanker de trésor que no tiene demasiado que ver con él ¿vale? este se acerca más a lo que viene siendo la vie belle pero una la vie belle refinada no tan dulce nada que ver aquí tenemos el praliné como protagonista sí pero también tenemos la rosa la vainilla y las hojas de violeta que creo que es la nota clave para darle un giro para hacerlo un poquito más empolvado muy femenino y no caer demasiado en lo dulce o sea no no este no se va tanto al dulce entonces la verdad la composición me encanta es el perfume que usé en mi último aniversario le tengo también un poco asociado a eso y es como ay yo lo huelo y a mí esto me huele a amor os lo he dicho muchas veces pero es que esto es San Valentín embotellado no me hartaré de decirlo lo que sí lo malo que tiene está descatalogado sí está descatalogado pero os voy a dar una opción que se parece tiene así unas vibras similares no son exactamente iguales los aromas por supuesto nada que ver pero la sensación sí la sensación que transmiten sí es así y es el Lancome El Dressor Nude aquí lo que tenemos las notas que tiene este perfume es una nota principal de coco vainilla y rosa o sea eso es como muy top muy top muy top y las tres a la vez durante toda la duración del perfume o sea yo al que meto aquí en el ranking es a su hermano luminous porque es el que es romanticoso del todo pero como al estar descatalogado y tal va a ser mucho más difícil probarlo va a ser mucho más difícil conocerlo pues oye por lo menos os doy una opción y así podéis imaginar un poco a lo que me estoy refiriendo con el otro no sé no sé si hago bien o mal cuando os hago estas cosas porque igual os creo ansia viva de los dos y entonces la hemos liado porque entonces no sirve para nada pero bueno si hablamos de cocos porque aquí a la menda le encantan los cocos así bien potentes pues me voy a si tuviera una cita en verano vale de estos días ya de calor pues para eso tengo dos opciones por un lado si no hace demasiado calor o si es ya por la noche o lo que sea entonces tiraría de mi queridísimo coco vanil de mancera y porque en esas circunstancias pues porque este perfume con 40 grados pues no yo con 40 grados quiero lo más fresquito que tenga en el armario y si puede estar a cero grados pues casi que mejor o sea hay que ser un poco también consecuentes o sea no sirve con tener el perfume que te encanta y usarlo en cualquier momento porque igual matas a alguien matas al que tengas al lado o matas con el que has quedado y entonces ya lo has leopardado porque entonces te quedas sin cita básicamente entonces bueno coco vanil coco vanil os he hablado de él bastante este último tiempo o sea es mi favorito de todos los playeros que tengo y de todos los perfumes de verano este es mi clarísimo ganador coco bien dulce a la par con vainilla cremosona y te haré que más puedo pedir nada absolutamente nada así que oye este sería un claro ganador si fuera una cita más elegante entonces tiraría por intense te haré pero como yo soy muy ya os lo he dicho muchas veces yo soy muy casual yo soy muy normal pues directamente me iría con este y por supuestísimo yo una cita no llevaría tacones porque corro el riesgo de acabar con un esguince en el suelo y sin dientes entonces me ahorro el disgusto básicamente continuamos con la segunda opción para citas veraniegas esta vez citas veraniegas más diurnas o citas veraniegas lo que os digo de estos días de calorazo máximo que no sabes ni qué ponerte pues bien lo tengo muy claro Acqua di Gioia de Giorgio Armani este perfume me ha acompañado muchísimo tiempo y si estáis viendo el frasco antiguo me niego a comprar uno de los nuevos porque no es lo mismo entonces pues para echármelo y llorar cada vez que me lo ponga pues paso olímpicamente el antiguo por favor el antiguo este perfume es limón, menta, azúcar y jazmín o sea esas son las notas principales y de hecho este es el perfume que inauguró el canal o sea no sé es es un perfume muy 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 importante para mí y la verdad que para las circunstancias así de calor intenso pues oye esta es una preciosidad fresquita y agradable además es muy fácil de poner es lo que os decía no no he cogido ningún monstruo 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 bueno si uno ahora sigo porque porque no sabemos muy bien a lo que nos estamos enfrentando o sea si no conocemos a la otra persona tanto igual al pobrecito mío le estamos matando y eso de verdad insisto no es bueno pero bueno si nos pasamos de esos calores horribles de verano que aquí está empezando a calentar de lo lindo o sea he cerrado la ventana y aquí ya la cosa sube la cosa sube bastante pues bueno me paso a los intermedios vale a perfumes así más un poco para todo porque son versátiles y también sirven para una cosa así por un lado tendríamos a Sifiori, Sifiori nos vamos a un floral con vainilla, vainilla, rosella, neroli pero calmado es un perfume muy fácil o sea muy 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 fácil no es un rompedor de cumplidos no es un rompecuellos no es increíble 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 pero para una circunstancia sí que es lo que estamos diciendo está muy bien nos van a sentir es muy agradable y a mí es uno de los que más me gustan ya no sólo de la marca sino de mi armario o sea a este le tengo especial cariño entonces pues primavera verano una cita mucho más casual una cita pues muy tranquilona yo que sé ir al parque a dar un paseo no sé no sé aquí cada uno es que ideas de citas hay muchas no hay muchas pero bueno si es así un plan más tranquilito este pues es una opción muy buena y ya os digo para temperaturas más templadas primavera otoño y otro que me jugaría la misma liga os estoy intentando dar como dos opciones más o menos por temperaturas planes etcétera otro sería el burberry breed aquí igual esto es un versátil de los pies a la cabeza y por supuesto también funcionaría en una primera cita porque no este incluso me lo podría poner en invierno o sea bueno si en invierno también pero en invierno invierno me guardo otras bestias porque este perfume en verano sí que me funciona empezamos ahí con la lima refrescante y oye eso te da te da vidilla si no hace demasiado calor también puede ser una opción muy buena porque aparte de la lima tenemos la vainilla tenemos la almendra tenemos la tonka os he hablado un chorro cientos mil veces de este perfume entonces no me quiero enrollar demasiado pero tenedlo en cuenta tenedlo en cuenta como digo es un campeón de versátiles y ahora sí vamos a irnos al invierno a temperaturas mucho más frescas a temperaturas ya que nos permiten llevar perfumes un poquito más intensos ojo sin llegar a ser demasiado mega potentorros por favor ojo con esas líneas bueno pues para invierno por un lado Wild Candy de Mancera ¿qué tenemos aquí? bueno pues aquí tenemos un gourmand refinado un gourmand elegantón donde si lo ponemos en invierno sobre todo lo que más destaca es la parte de la vainilla y el chocolate entonces sigue siendo gourmand sigue manteniendo ese carácter como veis todos los perfumes que os he enseñado llevan mi seña personal o sea son dos perfumes con los que me siento muy cómoda que llevan mi vainilla predilecta entonces son muy fáciles para mí para una primera cita no os andéis complicando no le robéis el perfume a tu amiga etcétera etcétera no coges uno vuestro para que lo asocien a ti porque es el que te gusta a ti o sea no sé eso ya son opiniones personales totalmente pero yo así lo haría entonces este perfume tiene esa parte dulce que me encanta pero ninguno de los que estoy eligiendo son puramente gourmands puramente dulces de los pies a la cabeza no tampoco quiero que se le caigan las muelas del juicio al verme no por ahora no ya habrá tiempo después es lo que digo entonces el wild candy sería una opción muy buena porque aunque tiene toda esa dulzura todo lo que yo quiero no llega a ser un super mega monstruo o sea se comporta bastante bien tiene una estela amplia pero es una estela calmadita o sea no va a ser ahí super mega protagonista y eso me gusta mucho ojo con él porque ahora en verano lo que más se destaca es el frayipán y las frutas y no me gusta tanto me gusta mucho más el invierno así que este queda guardadito hasta el próximo otoño seguro pero continuamos con otro así esta vez ya un poco más elegante un poco más cálido un perfume pues oye que ya si vas un poco más mona una típica cena en invierno en diciembre que vas ahí con tu abrigo tu tal tu todo con esas temperaturas no puedes llevar tampoco unos perfumes muy muy ligeros porque entonces no te va a oler nadie a tu alrededor entonces hay que subirle hay que subirle y por supuesto otro oriental esta vez un oriental ambarado el essence de Dolce & Gabbana es un flanker de day one aquí que tenemos pues tenemos la parte dulce del melocotón y la vainilla volvemos a repetir o sea como digo esto es un vídeo súper personal es una selección mía totalmente y aquí el melocotón se nos junta también con la parte del ámbar y de la azucena entonces al final el conjunto acaba siendo un ámbar floral súper femenino pero con bastante permanencia o sea este perfume la verdad que tiene ahí tiene fijación y eso es algo que me gusta muy mucho de hecho es mi favorito dentro de toda la gama de white sin duda y por último para terminar la selección también este es un perfume un poquito más invernal aunque reconozco que hoy en pleno mes de mayo y con el calor que está haciendo pues lo he sacado para grabar este vídeo y no he podido resistir a echarme unas gotitas este ya raya un poco con la monstruosidad o sea este hay que ser un poco prudentes en la cantidad etcétera que vayamos a poner ojito cuidado con eso que con los monstruos no hace falta sobre aplicar demasiado porque ya de por sí son intensos y es el hipnotic poison de Dior este perfume es sexy lleva vainilla, almendra, coco, sándalo es una joya y seguramente que muchas de vosotras le conocéis lleva en el mercado desde el 98 o sea lleva solera lleva solera este ya es de los que ya tienen su título propio en la perfumería o sea que ya tienen su sitio llevan en su sitio porrones de años básicamente eso pero lo que me gusta de este perfume es que es un perfume magnético es un perfume adictivo es un perfume que si me lo pongo un día al día siguiente seguramente quiera volver a ponérmelo y eso no me pasa con muchos soy de cambiar bastante pero este es como ay y qué llevas y qué tal y este ya es un ganador de cumplidos y oye en una primera cita que queremos ir así un poco más tal y que encima te estén diciendo todo el rato madre mía como hueles pues oye perdonad pero a mí eso se me pone una sonrisa de oreja a oreja básicamente porque a quién no le gustan los cumplidos a ver a quién no le gustan a nadie pero bueno este de verdad tenedlo en cuenta sobre todo así para una salida más nocturna más frío tal no sé qué es que es que lo estoy moviendo y sin esprayarlo ni nada tapón puesto es que huele o sea divino o sea este perfume me encanta he de darle las gracias a Cris por redescubrir este perfume porque durante mucho tiempo como que no me llegó a hacer demasiado tilín pero al final al final caí mega enamorada o sea amazing gracias Cris así de corazón y bueno paso ya con la última parte del vídeo y aquí es donde viene la parte de la confesión la parte ya de una poner toda la carne en el asador desnudarme aquí delante de vosotros y contaros mis miserias bueno pues mi primera cita mi última primera cita mejor dicho fue hace la friolera de casi nueve años y yo directamente cogí y le pregunté yo dije vamos a ver futuro churri ¿a ti cómo te gustan los perfumes? claro imaginaos la cara o sea no es una pregunta que la gente normal haga yo por aquel entonces tendría tendría no tenía 17 yo directamente le pregunté oye cómo te gustan los perfumes tal y claro me dijo dulces a mí me gustan dulces yo perfecto bueno en aquella época yo ya estaba mega enamorada de Acqua di Gioia ya había gastado un frasco seguramente sí un frasco estaría por el primero pero dije me voy a poner otra cosa tenía el dior addict to life que también me encantaba pero algo dulce algo tal bueno pues el señor amor amor tentación este fue un flanker de amor amor el mejor flanker que ha hecho la casa cacharel y lo descatalogaron y a mí me partieron el alma porque cuando fui a reponerlo ya no quedaba ya no había nada y me quedé con cara de ¿por qué? es que es diferente es un perfume dulce porque lleva la vainilla pero lleva también la parte de especias que le da un twist totalmente distinto porque es como un especiado dulce y la hiedra una nota que creo que lo hace tiene un punto como místico o sea este perfume me recuerda un poco a Halloween tienen un algo especial esos perfumes un algo un qué sé yo no lo sé no sabría explicaroslo muy bien así es que como digo fue todo un acierto yo le eché confianza y le eché tal y le pregunto directamente yo os animo a hacer esas cosas también os animo a que deis el primer paso porque el mío no se decidía no se decidía pero yo cogí y le dije oye que tenemos que quedar tenemos que vernos tenemos que estar y pues fijaos fijaos la cosa salió muy bien a los que habéis llegado hasta aquí muchas gracias porque no os merezco o sea no os merezco ahí aguantándome tantos minutos seguidos de charla o sea yo muchas veces cuando acabo de grabar acabo sin voz o sea sin voz total siempre tengo algún caramelillo y esas cosas y agua que de verdad acabo fulminada no valdría para locutora de radio va a ser que no y bueno llegados a este punto me gustaría contaros una cosilla y es que dentro de poco es el aniversario del canal o sea vamos a hacer un año por aquí es el cumpleaños es el cumpleaños de Smarties Reviews y a mí esto me hace mucha mucha ilusión por todo ya os contaré más pero por todo así que había pensado en hacer un vídeo de preguntas y respuestas porque luego siempre me estáis preguntando un montón de cosas por aquí por instagram etcétera 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 así que oye dejadme en comentarios todas las preguntas que queráis hacerme y así yo las guardo y grabo un vídeo solo contestándolas y de charlotteo perfumil puro y duro señores puro y duro así que nada locuelos locuelas muchas gracias por acompañarme en otro vídeo más y lo dicho que si tenéis una primera cita y esas cosas esos nervios de por dentro son totalmente normales pero disfrutadla llevad un perfume que os guste que os reafirme que sea muy vosotros sea cual sea sea floral sea verde lo que sea pero que sea vuestro y por supuesto disfrutadla al máximo así que hasta otra chao